Hola gente, hoy estamos en un nuevo video, y hoy les traigo, Plans vs Zombies, Centred Wide Screen, que, como su nombre lo dice, es el pvz Wide Screen, pero esta vez estará centrado y mejorado, ahora se los mostraré. Como pueden ver, todo pero absolutamente todo, está mejorado y centrado, y además yo lo traducí al español, antes de continuar quería darle créditos al usuario Henry Kotaka, ya que el fue el que hizo este maravilloso mod, ahora les mostraré el jardín Zen. Como pueden ver, está centrado, al igual que los demás jardines, igual que el árbol de la sabiduría. ¡Suscríbete al canal! Ahora, si vamos al almanaque, no encontraremos muchos cambios, solo está centrado. También, en el apartado de los minijuegos, hice unos pequeños detalles, como por ejemplo, cambie las miniaturas de los minijuegos, por las de la versión de pvz Free de Android, y también estos botones que ven abajo. Ah, pero todavía no se vayan, que faltan varias cosas, al inicio del video dije que está centrado, así que, ¿cómo se vería un nivel? Ahora lo veremos. Como pueden ver, ahora se puede ver la casa del hueviwabo, y también están los arbustos de la versión de Playstation o no la de Xbox, que básicamente estos tapan el spawneo de los zombies. Los zombies no vienen. Ah, pero todavía no se vayan, ya que falta ver el tejado, que también tiene algo exclusivo de la versión de Playstation. Como pueden ver, tiene el poste, que tiene una animación al escoger las plantas, y pues ahora, les traeré un minijameplay. Los zombies. Los hábitos. ¡Gracias! 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 Bueno gente, espero que les haya gustado el video, si es así, dejen su like, y suscríbanse, lamentablemente no les pude traer una versión del pvz2 pack en esta versión, ya que al pasar las animaciones craseaba, pero el youtuber Uvenack, está haciéndolo, y espero que tenga éxito, hasta luego. ¡Gracias!